Los invito a que me acompañen a mi lugar favorito. Donde me realizan mi diseño de cejas microblading, depilación láser y cuidando de mi rostro con limpieza facial. Se trata de Permanently You, donde siempre me reciben con mucha amabilidad. Ella es Jessica Gómez, quien se encarga de todos mis tratamientos. Hola, Jessy. Hola, Silvia. Siempre es un placer tenerte aquí. Bienvenidos a Permanently You. Gracias. Es una experiencia maravillosa. Te lo recomiendo. Permanently You es tu lugar para consentirte. Permanently You. Permanently You. ¡Gracias!